Tu sabes que nos fuimos a vacilar, nos fuimos a ya Ay dime mami porque te ves bien linda, me encanta mas que me provoca el deteo Debes escucharte y robarte, robarte mujer, nos fuimos mami pa'l perreo Ay dime mami porque te ves bien linda, me encanta mas que me provoca el deteo Debes escucharte y robarte, robarte mujer, nos fuimos mami pa'l perreo Una libra de cadera, de cadera, mami porque tu estas bien buena Ay me dicen mami porque tu eres candela, te gusta mami de anduro la mayor Una libra de cadera, de cadera, mami porque tu estas bien buena Ay me dicen mami que tu eres candela, te gusta mami de anduro la mayor Ay dime mami porque te ves bien linda, me encanta mas que me provoca el deteo Debes escucharte y robarte, robarte mujer, nos fuimos mami pa'l perreo